Hola, hola, qué tal, cómo estás Natacha, hermosa, que es esta emoción de verte Mario, de verdad, wow, qué bonito, y acaba de ver a tu nena, ahí, wow, ponla por favor, cómo se llama, Paloma, es que Paloma se fue, porque ya, espérate, Paloma es la chiquita, la chiquita, no la conozco, no la conoces, la grande no, la grande no se te posa en la cámara ahora, porque ya estamos hablando de 18 años, claro, y la chica, la chica qué edad tiene, 10, 10, wow, óyeme, qué hora suena ya, porque está tan, tan temprano, aquí son las 6 y 35, allá son las 9 y 35, no, acá son las 8 y 33, ah, 8 y 33, son dos horas antes entonces, dos horas, ah, es que cambiaron la hora, antes eran tres horas y ahora son dos, oye, pero estás más lindo que hace 16 años, no te veas, tú estás más linda, tú estás más linda, me quedé loco con el video que hicieron tú y Paola, ese wow, 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 pero ¿y cómo hacemos para incorporar al gavilán? yo me meto, tú nada más llámame, yo me meto, ahí estuve ensayando pero ¿cómo no? tenemos que cranearla, tenemos que cranearla, porque va a estar súper compleja, oye, aquí está timbrándome un celular que me tiene como loca, pero no sé dónde está, y no es mío, ah, no sé dónde me está timbrando, pero bueno, ¿cómo hacemos para meternos en ese video? a mí lo que se me ocurre es algo chingón, con tos y con baile y música y que nos aparezcamos en, pero yo no lo puedo decir ahora porque están todos aquí viendo y se nos están ocurriendo cosas, pero no, no, no Mario, que no te pasen los años, miren todo lo que están escribiendo, o sea, yo quiero contarles que yo no veía a Mario, pues yo no te veo desde Pasión, o sea, no nos vemos hace, o sea, yo no te había visto la última vez fue grabando, tú estabas, estábamos grabando Enedros del Monte claro, hace como nueve, diez años diez años sí, sí, sí diez años, o sea, bueno, no sé, esto es como que no pasa el tiempo, estoy como, ah nos hemos estado conectando por, por WhatsApp lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que cuando un proyecto como Pasión de Gavilanes junta a gente como ustedes junta a tanta gente chingona, buena gente, buenas personas, buenos artistas juntos y se hace la magia y la magia nos da el éxito se establece un vínculo que es inquebrantable no importa que estés presente, no importa que estés de viaje, no importa que no nos veamos, pero siempre va a haber algo que nos haga referencia a lo que hicimos, al momento que vivimos juntos, a lo que construimos juntos y yo siempre que digo, a todos lados, la gente constantemente me están hablando de Pasión de Gavilanes y me están, me lo están recordando a ustedes y yo estoy hablando de ustedes y lo bien que la pasé y lo eran personas que eran y la magia que fue todo el año ese que vivimos juntos ahí porque seamos honestos, hay elencos y hay elencos y hay historias y hay historias y esto es bien mágico eso hablábamos ahorita con Cristina o sea, la gente siempre cree que uno todo lo que, no sé, como que lo que uno vive en las series es como que todos nos hablamos y yo les estoy diciendo esto pasa como en la vida con las manos puedes contar los amigos pero es que es normal es una cuestión humana porque nosotros estamos haciendo un trabajo cualquier persona que va al trabajo no tiene la relación que nosotros tuvimos no tiene la fortuna de tener esa relación sin embargo hay personas que sí llegan a centros de trabajo y logran compaginarse pero a nosotros nos pasó aquí con Pasión de Gavilanes y eso es espectacular hace como dos meses estuve hablando con Jorge Cabo hablamos como cinco horas él me contó cinco horas wow, ese fue lo más lindo lo más lindo, lo más lindo lo más lindo maravilloso, maravilloso tenemos que hacer un Zoom entre nosotros un Zoom, ¿qué es un Zoom? ay, te amo yo pensé que no estaba lejos de la tecnología no, no, no no, no, no es una aplicación yo te voy a hablar después viendo el Zoom es una aplicación que vas a bajar y podemos conectarnos pues los que queramos del elenco de hecho la gente piensa que nos estamos volviendo a unir que porque van a pasar cosas o porque va a haber segunda temporada bueno, ¿sabes? y bueno si las cosas ahí volvemos a lo mismo mágicamente se dan por alguna razón que no depende de nosotros eso es algo que les estamos diciendo todo el tiempo porque la gente cree que es uno el que dice sí, se hace pasión no se hace eso no depende de nosotros pero esto ha sido porque la magia sigue la magia nunca acaba claro la magia nunca acaba y es increíble en España en Chile en Paraguay en Argentina en México en todos los Estados Unidos pasan y pasan la novela ¿sabes qué? hace algunos años sobre todo al principio de mi carrera hace más de 20 años existía esta esta como que ¿cuál es la palabra Mario? esta como que este aura de realeza en cuanto a el cine se decía que el cine es el séptimo arte y el cine es para siempre y es verdad una buena película es para siempre pero televisión como Pasión de Gavilanes también es para siempre pero pues es que si no fuera para siempre también es para siempre nosotros logramos romper esa barrera que solo la tenía el cine actualmente la televisión se está están haciendo cosas maravillosas que incluso tienen mucha más calidad que en el cine y esa magia esa esa magia ese aura que tiene esas grandes películas la tiene Pasión de Gavilanes y nosotros lo logramos entonces este wow no wow yo estar aquí viéndote no estoy embobada viéndote o sea así están todos por ahí me están escribiendo uy papito rico churro no tú no sabes todo lo que logro ver que me están escribiendo acá por ti y además siempre me preguntan lo mismo ¿no? como pero pero Mario como era el mayor de los hermanos y él se veía así rudo y así era también y yo no sé qué o sea siempre las preguntas que te hacen porque creen que uno son los personajes ¿no? es como claro yo lo que siempre les digo por lo menos en el caso mío es como que uno tiene la posibilidad con cada personaje de exorcizar algo que tiene uno para trabajar ahí en su alma y para y para y para trascender pero yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de Gavilanes 2 no sé por esas cosas mágicas de la vida estaría o sea bello pero difícil ¿eh? como que uno dice hijo de pucha bueno habría que ver habría que ver la historia que nos presenten si es que se llega a hacer y ver en esto cuánto tiempo pasó se pasaron 10 años 15 años 20 años y ver qué nos pasó a cada cual pues ya sabes ¿no? entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos pero yo creo que las características de cada personaje siguen siguen estando igual Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió a no ser que que lo hayan hecho estudiar y de repente qué sé yo se ganó un título de enfermería o algo no sé además de paradero sí total algo pero no creo no creo porque él era el jefe de la familia estaba encargado de lo pues de la hacienda y eso era lo de él el trabajo rudo ¿no? pero quién sabe este si se da sería fabuloso que que alguien como Julio Jiménez que fue el que lo escribió nuestro hermoso Julio Jiménez exactamente sí que de verdad él el día wow pasó se puede hacer esto decir esto porque todo lo que hace él yo me siento además de lo que hicimos con él en Pasión de Gavilanes yo hice varias cosas más con él y él tiene esa magia Mario tiene una magia que muy pocos escritores de televisión actualmente lo tienen yo creo que es porque que nació en esa época en que nacieron toda esa camada de escritores Gabriel García Márquez uno agarró para aquí otro agarró para allá pero esa mística que tenían esos artistas escritores de esa época la tiene Julio Jiménez así es y joder si Julio Jiménez se pone a echarle chispas ahí a su cerebro y nos da eso el público va a estar feliz imagínate el cierto que no podíamos cambiar letra ¿te acuerdas? no, no, no es que no había necesidad no había necesidad no había necesidad no, lo que pasa es que aquí de la gente bueno como que estamos acostumbrados a acomodar el libreto a lo que para uno termina siendo más cómodo en últimas también como actor ¿no? pero es que con Julio no había necesidad y la estructura estaba tan bien armada que no se podía era perfecto 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 perfecto